¿Qué onda todos? Aquí estoy con Jir. A pesar de haber tenido un oscuro pasado, la cantante con el tiempo supo reinventarse apoyándose en su familia y en el amor de sus hijos, la cual hoy en día se encuentra orgullosos de ellos. Me tienen a mí babeando, la verdad, porque conmigo son muy cariñosos. Pues hace un tiempo la cantante hizo historia al salir a cantar junto a sus dos hijos en el programa Juego de Voces y sorprendieron a todos con su capacidad vocal y su presencia en el escenario. Pero ¿cómo fue que Gloria Trevi pudo salir de aquella complicada situación en la que se encontraba para reinventarse? En 2002, mientras la cantante pasaba una de las etapas más complicadas de su carrera, llegaría al mundo su pequeño Ángel Gabriel para cambiarle la vida y su destino. La llegada de Ángel fue un rayo de esperanza en medio de toda la incertidumbre. Salí y con un hijo, al cual sacara adelante. Aunque hubo mucha especulación sobre quién era el padre de Ángel, Gloria decidió enfocarse en su hijo, encontrando en él la fuerza para superar las dificultades. Además, la mexicana tuvo que enfrentar la maternidad en condiciones complicadas, pero la llegada de su hijo le dio el valor necesario para seguir adelante. Cuando yo salí a la cárcel, lo que yo quería era estar con mi familia, reconstruirme. Yo no quería saber nada de nadie más. A pesar de los rumores y la atención de los medios, Ángel Gabriel creció rodeado del amor de su madre y mostró un gran talento para la música desde muy pequeño. A los cinco años comenzó a aprender a tocar diversos instrumentos, apoyado por la pasión y guía de su madre. A medida que crecía, perfeccionó su arte bajo la atenta mirada de Gloria, aunque todavía tenía dudas sobre su propio talento. Sin embargo, a los 17 años dio su primer gran paso al debutar con la canción Si te encuentro sola en 2019. Si te encuentro sola en un callejón sin salida. Marcando oficialmente el inicio de su carrera musical. Ya Ángel Gabriel está empezando a hacer, ya grabó. Ángel siempre quiso abrirse su propio camino sin depender del nombre de su madre. Y trabajó como mesero para ganar su propio dinero y pagar por su carrera musical. Para él, este esfuerzo no solo es un desafío personal, sino también una forma de demostrar que su talento y dedicación son lo que realmente lo definen. Que él se siente nervioso de ser mi hijo. Le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, mi amor. Le digo, yo soy una sombra para ti. En juego de voces, interpretó celos junto con su madre, lo que enterneció a los fans de la cantante. Celos de la noche que comparte tus inventos, tengo celos. Ya que cuando Ángel era un niño, también la cantaron juntos en un programa. Celos de tus manos cuando besas a tu chica, tengo celos. La comparación de ambos momentos demostró lo mucho que Ángel ha crecido y lo rápido que pasó el tiempo. Veo muchísimo talento, pero no me está siguiendo los pasos en la música. La verdad que a él le gusta un género muy diferente. Pues vamos a ver, vamos a ver qué camino le toca. Digo, yo estoy aquí para apoyarlo, pero no para ponerle todo en bandeja de plata. Ángel ha expresado que quiere ser un ejemplo para otros jóvenes, demostrando que, aunque su madre sea una estrella famosa, él desea ser reconocido por sus propios méritos, y no solo como el hijo de Gloria Trevi. Después de Si te encuentro sola, yo hablé con ella y le pedí, ya no, o sea, quiero ganármelo. Porque obvio, siendo el hijo de Gloria Trevi, la gente puede ver y decir, ah, no más porque es el hijo de... Actualmente, a sus 22 años, Ángel Gabriel sigue enfocado en su carrera musical, trabajando con la misma pasión y esfuerzo que lo han caracterizado desde sus inicios. En 2005, Gloria tuvo a Miguel Armando, fruto de su relación con Armando Gómez, a quien había conocido durante su proceso legal en Chihuahua. Cuatro momentos más hermosos de mi vida. Los otros tres fueron mis partos. Cuando recibí a mis hijos en mis brazos, y el otro me lo dice tú, mi brazo. Armando se convirtió en un gran apoyo para Gloria, y en 2009, la pareja se casó en una ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana de Monterrey. Gloria de los Ángeles, te acepto a ti, Armando, chaparrito, como mi esposo. Miguel, al igual que su hermano mayor, también heredó la pasión por la música, y en 2023 lanzó su primer sencillo, Seventeen, con el nombre artístico Gómez, en honor a su padre. Para Gloria, la llegada de Miguel representó otra oportunidad para comenzar de nuevo, y seguir reconstruyendo su vida, ahora con una nueva familia llena de amor y apoyo. Miguel Armando, que actualmente tiene 19 años, vive en Estados Unidos, y domina tanto el inglés como el español a la perfección. Ha decidido enfocar sus primeros pasos en la música en el mercado anglosajón, cantando en inglés, y aunque apenas está comenzando su carrera, ya tiene una buena base de seguidores en sus redes sociales. La llegada de Ángel y Miguel no solo cambió su vida, sino que le dio un nuevo propósito, y la oportunidad de redimirse, tanto en lo personal como en lo profesional. No te rindas, y si te equivocas, y te caes, levántate, sacúdete, y sigue hacia adelante. Ambos hijos han seguido los pasos de su madre, mostrando el mismo compromiso y pasión por la música. Gloria ha apoyado los sueños de sus hijos, y ha destacado la importancia de trabajar duro para alcanzar sus metas, algo que siempre les ha enseñado a lo largo de su vida. Me tienen a mí babeando, la verdad, porque conmigo son muy cariñosos. La historia de Gloria Trevi es un ejemplo de reinvención y fuerza, ya que su vida ha tenido momentos de éxito y felicidad, pero también de pérdidas y desafíos personales que la han llevado a reinventarse una y otra vez, demostrando que la clave para seguir adelante está en aprender de las experiencias, buenas y malas, y utilizar esas lecciones para crecer y ser más fuerte. ¿Qué onda todos? Aquí estoy con Gil, y les voy a pedir que vayan a ver mi video en Pregúntale a Gil, y espero y lo disfruten. Se llama Besos Menos. Gracias.